Argentina prolongó cinco semanas las negociaciones con sus acreedores en busca de un acuerdo para reestructurar bonos, por unos 66 mil millones de dólares emitidos bajo legislación extranjera. El plazo para que los bonistas se pronuncien sobre el canje propuesto vencía el viernes, pero ahora se prorrogó hasta el 24 de julio. Es la cuarta vez que el gobierno de Alberto Fernández extiende el periodo de negociaciones desde que iniciaron el pasado 20 de abril. La Bolsa de Buenos Aires respondió con un alza de casi 8%. Sin embargo, el grupo ADOC, que comprende 13 fondos internacionales, advirtió desde el jueves que evalúa reclamar su pago en tribunales de Nueva York. Existe una oferta enmendada que aún no ha sido presentada formalmente por el gobierno argentino, que propone un cupón atado a la evolución de las exportaciones agrícolas, que implica la posibilidad de un pago adicional de intereses del 0,75% anual. Argentina se mantiene firme en sostener una tasa de recuperación con un límite de 50 dólares por cada 100 del valor facial de los bonos, pero ADOC puja por superar los 55 dólares. Los especialistas apuntan que un default en una negociación que involucre un ratio de una deuda pública del PIB en torno al 15 o 20% sería un resultado desafortunado y que las negociaciones ahora son de algunos puntos porcentuales, poco relevantes para la economía argentina. Pero el gobierno insiste en que no puede ofrecer más. Desde el 22 de mayo el país entró técnicamente en default, cuando incumplió el pago de 500 millones de dólares de tres bonos sujetos al canje. En pocos días vencen los intereses de otros bonos, pero con el periodo de gracia su pago podría postergarse hasta fines de julio. Los argentinos tienen fresco el recuerdo del default de 2001, el mayor de la historia del país, que vive una recesión desde 2018 con 35% de sus casi 45 millones de habitantes en la pobreza y una inflación que alcanzó el 53% en 2019, una de las más altas del mundo.